que bien sabe el lado oscuro muy buenas y bienvenidos una semana más aquí a mi canal en este vídeo os voy a traer un vídeo que ya hacía tiempo que no traía que es la parte 3 de respondiendo comentarios y bueno en este vídeo pues voy a responder comentarios de mis vídeos en youtube que veo que se repiten muy frecuentemente y pues los he traído para contestar de una forma mucho más clara mucho más explicada a estos comentarios que tanto me preguntan así que vamos a responderlo Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual Bueno pues la primera pregunta dice Rafael López pregunta ¿Por qué necesitas una full frame? Bueno Rafa pues me he pasado al full frame, al formato completo porque en mi trabajo pues ya necesito... yo tenía la Nikon D5200 que tenía un sensor APCC y pues veía una falta de nitidez, una falta de calidad pues que una falta de sensibilidad que si me aporta la Nikon D610 que es la que tengo ahora además me aporta unas funciones pues más profesionales, accesos directos sobre todo una versatilidad que en trabajos profesionales se agradece mucho Alberto Gual nos dice que ha visto el vídeo de la Sony Alpha 5000 pero ha estado mirando y piensa que es un poco vieja y pregunta si ha salido alguna alternativa de unos 300-400 euros parecida a la Sony Bueno Albert, pues para nada la Sony Alpha 5000 aunque te parezca que se ha quedado un poco antigua yo te diría que para nada ya que han salido modelos como la 5100 y demás pues que simplemente avanzan digamos a lo mejor un poco en calidad, en funciones pero al final son casi idénticas y a pesar del tiempo que tiene la Alpha 5000 pues está súper bien tiene una calidad genial como podéis ver ya que grabo todos mis vídeos con esta cámara y tiene una calidad de audio buena, una calidad de imagen espectacular y una versatilidad, una pantalla abatible que para hacer vídeos de este tipo o de viaje o ir por la calle tipo blog o fotografía callejera pues la verdad que me encanta es una de las mejores cámaras heavy que recomiendo y si no pues tiene también la Canon G7X que es una de las que veo mucho en Youtube siempre se ve o esta o la Canon que he dicho y bueno pues se te va más o menos por ese precio pero la Sony Alpha 5000 te digo que va muy bien Quiero crearme un canal y me gustó la cámara que usas al principio del vídeo hasta que llegas a salir a la calle ¿Cómo se llama la cámara que usas al principio del vídeo? Bueno pues este usuario pregunta en el vídeo en el que estaba haciendo la review de esta misma cámara de la Sony Alpha 5000 y pregunta con qué cámara hice me grabé ese blog antes de comprarme esta cámara pues yo me grababa los vídeos para el canal con la Nikon D5200 como ya he dicho antes la cámara que yo tenía antes y nada una cámara pues que está bastante bien pero la verdad que me pasé a esta ya que es mucho más versátil grabo mucho más rápido es poner la cámara y no tengo que andar con tanto ajuste el foco con un mando inalámbrico son cosas que te dan rapidez y además la calidad pues me gusta más Nikolás nos cuenta que está empezando en el mundo de la fotografía y estuvo practicando ya hace tiempo y quiere comprarse una cámara para empezar ¿Cuál le recomiendo? Pues Nikolás este es un vídeo que quiero hacer muy 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 recientemente puede que sea el próximo a este que es un vídeo en el que vamos a ver qué cámaras recomiendo para empezar en la fotografía así que lo vas a ver en ese vídeo muy bien explicado pero bueno te cuento así en rápido que las que yo recomiendo las que más se ven me refiero en reflex pues son la Canon 600D Nikon la Nikon 3200 toda esa gama está muy bien para empezar pero te pasa la semana que viene por aquí y vamos a hablar de ello muy detenidamente y muy bien y saldrá totalmente con una conclusión bueno aquí hay unos usuarios que están con el mismo dilema ya que están empezando con la fotografía y quieren comprarse unos objetivos para retratos y están en duda entre el 50mm 1.8 y el 1.4 pero luego dice, nos cuenta que tiene una Nikon D5300 con un sensor DX APCC y están en duda entre comprar el 50mm o el 35mm por el factor de recorte bueno esto es una duda también quiero traer este vídeo porque últimamente muchísima gente me la ha preguntado personas que están empezando la fotografía y no saben si comprarse el 50mm o el 35mm es cierto lo que dice lo del factor de recorte que si tienes un sensor APCC y un 50mm con un factor de recorte pues a lo mejor se te multiplica a 75mm más o menos así que el equivalente en ese tipo de sensores sería el 35mm para que realmente tenga la distancia focal de un 50mm yo soy muy partidario del 50mm en mi anterior cámara la Nikon D5200 yo usaba el 50mm a posta es decir, sabía de sobra que se me convertía en un 75mm pero me gustaba esa distancia me gusta esa distancia focal para retrato el 75-80mm ya que te va a desenfocar más el fondo por tener más distancia focal y la verdad que yo lo preferiría he probado ambos objetivos y personalmente en calidad y en versatilidad prefiero el 50mm luego entre el 1.8 y el 1.4 la mayor diferencia es el precio que es abismal pero claro, mientras el diafragma esté más abierto pues mejor si puedes comprarte el 1.4 pues mucho mejor Oscar nos dice que ha visto que en mi anterior cámara la 5200 llevaba un grip y nos pregunta si hay alguna manera de utilizar el botón de disparo sin necesidad de conectar el cable bueno Oscar, pues lamentablemente te digo que no es necesario ese grip conectarle el cable a la cámara para poder comunicarlo a la cámara y que el botón de disparo funcione y esto lo descubrí cuando me compré yo mi grip y descubrí que obligatoriamente había que usar el cable a lo primero lo veía como un problema de tener un cable medianamente suelto pero luego en verdad no me ha supuesto ningún problema y he ido bien y la verdad que no me ha estorbado hola, a mi lo que no me queda claro es que tiene de diferente un 24-85mm y un 85mm fijo la diferencia de precio es bastante y eso lo quiero para fotografías de niños de estudio y exterior pues una de las diferencias ya lo has dicho y es el precio ya que las ópticas fijas valen más ya que pues pueden abrir el diafragma mucho más esta es la principal diferencia los objetivos fijos pues pueden llegar hasta 1.8 1.4 en diafragma mientras que los objetivos de zoom variable o distancia focal variable pues permiten abrir hasta 2.8 por lo tanto pues esa es la principal diferencia luego personalmente pienso que las ópticas fijas tienen más calidad pero si tuve el objetivo pues lo va a usar en un estudio puede que sea recomendable usar el 24-85 ya que pues si no tienen un estudio muy grande ese 85mm fijo pues quizás no abarque suficientemente en cuadre como para pues sacar un plano una fotografía de un cuerpo entero ¿qué cámara de vídeo me recomiendas que tenga entrada de micrófono y que no sea muy cara? pues cualquier reflex de hoy es lo que recomiendo yo para vídeo ya que van genial y que tenga entrada de micro pues en Nikon te recomiendo la que yo tenía la 5200 tiene una calidad y unas funciones para vídeo especialmente para vídeo muy buena y luego en Canon pues la 610 710 están bastante bien y tienen lo que pide que es la entrada de micro tengo también una Nikon D610 ¿cuál es el máximo ISO en la que la utilizas sin que genere ruido? pues a ver esto depende de la situación si la situación lo requiere pues tengo que forzar el sensor hasta su tope pero normalmente pues se usa el ISO lo más bajo posible esta cámara es verdad que hasta 3000 4000 la verdad que tiene muy poco ruido pero si subes de 4000 así ya empiezas a apreciar y la calidad la verdad que pierde pero bueno intenta usarlo siempre lo más bajo posible y ya está si tienes que salir a la calle con la Alpha 5000 ¿cómo grabas el audio para que suene bien? ¿no sería mejor tener una cámara con jack para el micro? pues esto es un gran debate también hay personas que prefieren una cámara de vlog sin micro otras con micro yo personalmente estoy en el bando de las que la prefieren sin micro ya que pues un vlog al final se describe como pues un vídeo muy improvisado por la calle en la que no quieres llevar un trasto grande es verdad que cuando te pones ya hacer vlog ves que te sobra hasta la correa de la cámara todo te sobra y quieres llevar la cámara sola ¿no? para pues hablar y ir lo más cómodo posible así que esta cámara recoge el sonido muy bien para vlog así que yo la uso sin micro y la verdad que lo veo mejor tengo una D610 y un flash SB700 y no consigo sincronizar a un 4 milavos de velocidad de obturación mi pregunta es si se puede pues la verdad es que la Nikon D610 es uno de los pros por lo que me la compré fue por esto por la alta sincronización de flash y tienes que ir al menú y en las opciones de flash pues activar esta opción luego tendrás que mirar si tu flash pues tiene la función HSS que es High Speed Sync que es la función de alta sincronización y si la tiene pues con esta función ya podrá mover la velocidad de obturación hasta 4000 que te va a sincronizar perfectamente ¿qué objetivo me recomiendas para la Canon 710 y algún consejillo para empezar con una reflej? el principal objetivo que recomiendo siempre es el 50mm si estás empezando ya que vas a conseguir cosas muy buenas con este objetivo y algún consejo pues lo de siempre que practiquen mucho que vean mucho Youtube que te informes el libro donde sea pero ver a muchos fotógrafos seguirlos porque te va a dar muchas ideas para empezar y sobre todo la práctica la práctica es fundamental bueno y hasta aquí este vídeo respondiendo a vuestros comentarios me gusta mucho hacer este tipo de vídeos ya que creo que os puede ayudar mejor no es lo mismo que si os respondo que también lo hago pero no es lo mismo que responder por escrito y así pues queda todo mucho más claro muchas gracias a todos siempre por comentar últimamente me están llegando un montón de comentarios de preguntas no me da tiempo ni contestarlas a todas y nada más gracias a otra semana por estar ahí si aún eres de los que no estás suscrito en este canal no sé qué haces que no estás suscrito aún pues darle a un botoncito rojo que aparece por aquí que pone suscribirte y estarás al tanto de todo lo que subo toda la semana así que nada más nos vemos la semana que viene un saludo y chao ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!